una multa coercitiva de 200 euros semanales al político y o funcionario responsable de esta situación. Interviene el señor Delgado. Gracias, buenas tardes. El artículo 37 del Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Leganés establece de manera contundente lo siguiente. El Ayuntamiento hará efectivo el pago de la nómina mediante la transferencia al banco de origen no más tarde del día 26 de cada mes, salvo causas de fuerza mayor acreditadas ante el colectivo de los empleados y empleadas públicos. Sin embargo, tal y como han informado diversos medios de comunicación, un agente de la Policía Local denunció ante los juzgados que las nóminas le llegaban con retraso, cosa que sucede con todos los empleados municipales desde hace tiempo. Lo hizo en 2019. La justicia le dio la razón, pero el Ayuntamiento ha continuado sin acatar la sentencia. El demandante volvió a recurrir y, en un autofechado el 6 de mayo de 2022, es decir, en este mes hace escasas fechas, el jugador de lo contencioso administrativo número 18 de Madrid señaló que «es un hecho constatado que la Administración no ha cumplido el contenido de la sentencia sin que los respetables argumentos dados en su escrito de 11 de junio de 2021, de carácter genérico y abstracto, puedan eximirle o justificar su inadecuada actuación en este tema». Por estos motivos, el magistrado da un último plazo de un mes, pues ya le había dado plazos previamente, es decir, que no es la primera vez que el juzgado había avisado al Ayuntamiento para que cumpliera con lo que dice el acuerdo regulador, contado a partir del día siguiente a la notificación de este auto, para que se procediera inmediatamente al cumplimiento efectivo de la referida sentencia, a cuyo efecto adoptará las medidas oportunas de carácter permanente para que el demandante perciba su nómina con anterioridad al día 26 de cada mes. Ello, y esto es muy importante, según refleja este auto judicial, se hará bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se procederá a fijar unas multas coercitivas en la cuantía de 200 euros semanales sin perjuicio de la exigencia de las correspondientes responsabilidades a las autoridades, funcionarios o personas que hayan impedido el mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 112 de la ley 29.1998, informando al Ministerio Fiscal, hasta ese punto llega el mandato judicial de estos hechos, para que inicie las correspondientes actuaciones en vía penal contra el responsable o responsables del incumplimiento en su integridad del autodictado por el juzgado el día 30 de julio de 2021 y de la sentencia 264 de 2020 del 30 de noviembre de 2020. Bien, estamos ante una resolución judicial que avergüenza al consistorio y desnuda la incapacidad del Gobierno local y de su máximo representante, es decir, el alcalde, en entender no solo a los mandatos de un convenio, que es vinculante jurídicamente, sino que incluso hace caso omiso a los requerimientos de la justicia, obligada tanto a imponer multas coercitivas, que nos preguntamos quién las pagará, y a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal estos hechos por su posible responsabilidad penal. En esta comparecencia, la gravedad de la situación, exigíamos que el primer edil diera la cara al respecto, ya nos ha comentado que no va a dar la cara, muy habitual en él, cuando ha sido, además, máximo responsable de recursos humanos en muchas ocasiones y ha sido quien ha firmado, en muchas ocasiones, los expedientes de abonar las nóminas, pero, como es habitual en él, no dará la cara y delega, en este caso, la señora Oliva. Y la comparecencia no albergaba ninguna duda, porque en otras ocasiones decimos el alcalde o concejal competente, nuestra comparecencia era de que pedíamos al alcalde, porque, además, objetivamente, durante muchos de estos meses ha sido el alcalde el responsable directo de los expedientes relacionados con la nómina municipal. Nos contestará señor Oliva, no nos parece bien, pero no nos queda otra que acatarlo. Y nuestra pregunta, o objeto también de esta comparecencia, es que nos diga cómo se va a cumplir este mandato legal y judicial y si se van y de qué manera a depurar e individualizar responsabilidades y en qué medida va a afectar al conjunto de la plantilla municipal. Esta comparecencia, ya concluyo, fue registrada el 13 de mayo, porque hay que señalar que, durante estos días, con ese efecto mágico que tiene una orden judicial, y entiendo que también ha tenido su influencia esta comparecencia, por primera vez en los últimos cuatro años, por no decir más, la nómina se ha abonado los días 24 y 25, ni siquiera se ha tenido que llegar al día 26, es decir, que se ha notado un poder, un efecto bífidus muy importante que ha aliviado este estreñimiento burocrático en el que estaba el Ayuntamiento de Leganés y donde había todo tipo de dificultades, donde estaba Filomena, Ucrania, ciberataque, pues todo eso ha sido corregido simplemente con un autojudicial en el que señalaba al alcalde, a la concejal de recursos humanos y al funcionario responsable de que no se abonaran las nóminas en tiempo y forma para que, de manera mágica, el día 24 y 25 todos los trabajadores municipales hayan cobrado. Eso no quita por qué no se ha cumplido anteriormente con este mandato tanto judicial como del convenio colectivo y si entendemos que va a ser ya la práctica habitual en los próximos meses, lo cual nos veríamos muy contentos en el sentido de que todos los trabajadores municipales van a cobrar su nómina tal y como viene en el convenio colectivo. En nuestra primera intervención, nada más. Gracias. Muchas gracias. Veinte venidas, señora Oliva, porque, como usted sabe, hace ya casi un año que ostentan las competencias de recursos humanos, no desde hace cuatro días ni de cuatro semanas, ni siquiera cuatro meses, y el RON establece que son los responsables de las competencias delegadas los que tienen la obligación y la responsabilidad de comparecer en este pleno a petición de cualquier grupo municipal. Por tanto, porque muchas veces es normal que interpelen al alcalde y suficienten la comparecencia del alcalde van a interpelar o va a comparecer aquella persona que ostente las competencias delegadas de cada una de las materias. Señora Oliva. Muy bien, pues así es, señor Delgado. Parece que lo había olvidado usted ya. Ha terminado su intervención equivocándose bastante una vez más, porque poco menos que este mes la plantilla, incluido usted, ha cobrado la nómina antes del 26, gracias a esta comparecencia que ha presentado. Y he de decirle que no, he de decirle que no es así. La nómina se paga todos los meses en este ayuntamiento, aunque algunas veces demasiado tarde, inaceptablemente tarde, gracias al esfuerzo de un conjunto de personas que participan en el procedimiento de elaboración de esta nómina y de tramitación de la misma, quienes yo quiero dar las gracias por ese esfuerzo que se hace, porque, como todos y todas comprenderemos, ni hay una voluntad política en este ayuntamiento, ni en ninguno, de no pagar la nómina a tiempo, ni tampoco hay una voluntad técnica por parte de las personas que participan en el proceso de la nómina por parte de esos empleados públicos para que no se pague a tiempo. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Por lo tanto, dejando claro que parece que en este pleno no lo termina de estar nunca, que no hay una voluntad política ni técnica de no pagar la nómina a tiempo, lo que tendremos entonces serán cuestiones formales o materiales en el procedimiento de esta nómina, que son las que estamos tratando en el área de recursos humanos de ir resolviendo y de ir mejorando. El procedimiento no es sencillo. Si el procedimiento fuera muy sencillo, pues, efectivamente, se podrían hacer las cosas de un día para otro, pero en este momento las Administraciones públicas, yo desconozco si existe algún procedimiento administrativo incluido este, aunque parece a priori muy básico, que lo sea, pues no lo es. Yo podría venir hoy, señor Delgado, a decirle que se ha equivocado y que se ha colado, permítame la expresión coloquial, trayendo esta comparecencia hoy aquí, cuando hemos abonado la nómina de este mes antes. Pero, mire, no lo voy a hacer. No me siento orgullosa todavía de cómo estamos llevando a cabo este proceso de tramitación y abono de la nómina. Lo estaré cuando esto que ha sucedido este mes ocurra en el mes de junio, en el mes de julio, en el mes de agosto, en el de septiembre, y así sucesivamente. La situación en relación a la nómina, no voy a entrar en otros apartados del área, que me encontré cuando llegué a Recursos Humanos, no era la más óptima. Como no lo era cuando lo asumió el alcalde, como no lo era cuando asumió el área el señor Muñoz, cuando no lo era cuando sus antecesores también lo asumieron. Por una serie de cuestiones casi históricas, se han venido produciendo una serie de problemas que nos han ido resolviendo y lo que nos hemos encontrado ya en estos últimos años es con una situación muy enquistada en cuanto a este procedimiento. Y lo que estamos haciendo, como le digo, es con la mejor voluntad, todos, poner cada uno nuestro grano de arena para ir resolviendo esto. Yo confío en que con este buen hacer de todos y con esta mayor coordinación que estamos teniendo los diversos participantes en este proceso, los resultados sigan siendo como los de este mes. Confío en ello y en ello vamos a seguir trabajando. Y en esta primera intervención, hasta aquí. Muy bien. Iniciamos un turno de portavoces de dos minutos. ¿Alguien quiere intervenir? Señor Recuenco. Señora Macías, dos minutos. Perdón. Nada, no venimos aquí a que nos echen la bronca siempre. La señora Oliva. Pero el procedimiento administrativo de nóminas se hace en todos los ayuntamientos y no tienen estos problemas. Y que además que le tenga que obligar la justicia a pagar a los empleados a tiempo, se ve, no lo sé, cómo será esto. Porque gracias a todos los empleados, todo el mundo venimos a trabajar. Y se ve que para ustedes el recibo de la hipoteca la pueden pagar, hay personas que no la pueden pagar a tiempo y les incrementa en el recibo más dinero. Lleva toda la legislatura pagando tarde y la casualidad es lo de la sentencia, ¿no? Mosquea un poquinino. No decía que no se podía, pero que si la intervención, que si el expediente, siempre la culpa es de los demás. Y ahora sí se puede. Entonces, pues mira, bienvenido sea, pero no sé, muchas casualidades tenemos aquí, los 200 euros a la semana. No lo sé, nada más. Gracias, señor Recuenco. Gracias. Pues hombre, viendo la voluntad de la señora Oliva en cumplir las órdenes judiciales y las sentencias, pues quiero aprovechar, porque yo creo que, bueno, que es de aprovechar la intervención de la señora Oliva, para preguntarle por qué ha tomado la decisión el ayuntamiento de no admitir a un profesor de la Escuela de Música, cuyo despido se ha declarado improcedente por parte de los juzgados. Y todos conocemos la falta de profesores que tenemos en la Escuela Conservatoria de Música y, hombre, me sorprendió bastante, ¿no?, que la decisión de este equipo de gobierno, entre la opción de readmitir a ese profesor de música, de indemnizarle con una cuantía económica o de recurrir, pues al final la decisión ha sido directamente recurrir, que al final le tienen una situación de incertidumbre, por un lado, a ese profesor y, evidentemente, a todos los alumnos de la Escuela de Música. Aprovecho esta comparecencia suya, señora Oliva, como máxima responsable, como lo ha dicho ya el señor alcalde durante unos meses, para que me explique el motivo de no admitir a este profesor cuando todos somos conocedores de esa necesidad de profesores que tenemos en la Escuela Conservatoria de Música y, además, que las promesas que les lanzaron en su día es que, si tenía una sentencia estimatoria, pues se le iba a readmitir. Como viene siendo habitual, las palabras se las lleva en viento cuando lo dice el equipo de gobierno actual del Partido Socialista y, evidentemente, pues vemos que en esa segunda oportunidad que tiene usted de dar explicaciones, se venga bien de darnos las explicaciones a esta pregunta que le hago. Gracias por ajustarse al tiempo. Señor Delgado. Mire, señor alcalde, de los hechos que fueron enjuiciados y que llevó a este trabajador del Ayuntamiento a ir al juzgado, son nóminas de las que usted era el máximo responsable de recursos humanos. Estamos hablando de 2019 y de un auto emitido en julio de 2021, que yo recuerdo que ya no estaba el señor Muñoz al frente de recursos humanos y no le había dado tiempo todavía a la señora Oliva de coger la cartera, puedo decir que no la vamos a culpabilizar a ella, y la sentencia es del 30 de noviembre de 2020. También de hechos en los que usted, en la responsable de que usted se esconde, ahora no cuesta un burocrático, que no convoca plenos o estadounidarios porque tenemos que explicar por qué la oposición pide un pleno estadounidario. Y decir, bueno, usted por no dar la cara y esconderse siempre tiene argumentos. Soluciones no, excusas todas las del mundo. Pero mire, señora Oliva, que dice que no tiene nada que ver, bueno, que es una casualidad, el que de repente se hayan podido abonar las nóminas en tiempo y forma. Pero yo le pregunto claramente qué ha habido distinto en mayo de 2022 a marzo de 2022, a febrero de 2022, a enero de 2022, a diciembre de 2021 y así un montón de meses atrás. ¿Qué es lo que ha habido distinto? Pues yo se lo digo, qué es lo que ha habido distinto. Un autojudicial el que le ha dicho que usted o el funcionario responsable de su bolsillo pagarían 200 euros a la semana por no cumplir el mandato judicial. Eso es lo que ha habido diferente. Esa casualidad tan causal que tiene el efecto de un mandato judicial. Porque otra motivación no tiene. Es decir, ha habido nuevos trabajadores municipales que se han incorporado a las diferentes áreas para hacer los expedientes. ¿Ha habido un nuevo interventor? ¿Ha habido un nuevo responsable de recursos humanos? No ha habido nada. No ha habido ningún cambio al respecto. Pero además dice usted, y muy bien, que no se siente orgullosa por haber cumplido con lo que el convenio colectivo les obliga a hacerlo. Y es verdad, no se tiene que sentir orgullosa porque, en fin, que por las mañanas un ayuntamiento como el de la Ganesa se enciendan las farolas o funcionen las fuentes. Porque se entiende que es lo lógico, ¿no? Que pagan ustedes. Cuando corresponda debería ser lo lógico. Pero es que encima han hecho ustedes algunos truquitos para poder pagar la nómina en tiempo y forma. Porque ustedes dijeron que en mayo iba a ir la productividad. No se ha pagado la productividad. Las deudas de fondos adicionales desde el 2018 no se han pagado. Los no activos, es decir, los jubilados, no se ha pagado. ¿Las horas extras? ¿Se han pagado las de todos? No. ¿A los que entraron en los planes de formación, el PIL, ¿se les ha abonado todo lo que les debe? No. ¿Y todas las sentencias de superior categoría se han abonado en esta nómina? No. Es decir, bueno, han cumplido parcialmente, han hecho lo básico para que el juez no les ponga los 200 euros, que es lo que realmente les molesta, que su bolsillo sea el que tenga que hacer frente a su mala gestión, pero han dejado muchas cosas sueltas. Y eso de que todos los trabajadores cobran cuando corresponde, yo diría que casi todos. Como piensa usted, señora Oliva, y señor Llorente, casi todos. Porque hay alguno que lleva como seis meses para que pueda cobrar el trabajo que ejerce, y además bastante bien y bastante mejor que vosotros, que ustedes. Eso seguro. Muchas gracias. Señora Oliva. Sí. Bueno, señora Macías, yo tampoco tengo por qué venir aquí a aguantar sus insidias y sus comentarios absurdos la mayor parte de las veces que intervienen. Los plenos es así, pues nos tenemos que soportar y es lo que nos ha tocado. Si no le gusta, pues tendrá que dedicarse a otra cosa. Se lo he dicho varias veces ya en este pleno al Grupo Unidas Podemos. El Grupo Socialista y los miembros del Gobierno no venimos al pleno a poner la otra mejilla. Si lo quieren entender, lo entienden. Y si no, sigan insistiendo. Señor Recuenco, ha hecho usted un comentario en relación a una cuestión que no es objeto de esta comparecencia. Nada tiene que ver con lo que se expresa aquí. Y tengo claro también que el pago de la nómina en este ayuntamiento no se produce gracias a ninguna de las personas, de los concejales y concejalas que forman parte de la oposición, sí a los que formamos parte del Gobierno. Y que es verdad que en mi caso yo asumo la responsabilidad para bien o para mal cuando acierto, cuando me equivoco, cuando las cosas salen bien o cuando las cosas salen mal, en lo que tiene que ver con este abono de la nómina y no lanzó balones fuera. Pero sí le quiero recordar, señor Recuenco, que en su época en el Gobierno de la ciudad ustedes lo que hicieron básicamente fue suspender a algunos trabajadores y eso nos ha costado unas indemnizaciones bastante cuantiosas a este ayuntamiento porque esas suspensiones que hicieron fueron absolutamente ilegales. Por lo tanto, no venga aquí tampoco a dar lecciones. No venga a dar lecciones. Ya sé que me dirá usted que nos quedó eso hace mucho tiempo. Ya, ya, pero eso es un hecho. Ahora mucho o ahora poco, pero eso no son palabras. Eso fueron hechos. Eso fueron hechos. Y termino con una cuestión. Yo me hago la misma pregunta que usted, señor Delgado. Me hago la misma pregunta que usted se hacía. ¿Por qué este mes hemos estado en esta situación? Y por eso le decía antes que, como no termino de creerme que esto pueda ser lo habitual, aunque debería ser lo habitual, ¿vale?, estaría orgullosa de la gestión al frente del área de recursos humanos y de lo que tiene que ver con la nómina cuando esto sea lo habitual que es como debe ser. Pero, insisto, para que esto sea lo habitual, ese proceso en el que participamos tantas personas tiene que desarrollarse con esas matizaciones y esos ajustes que hemos hecho a lo largo de los últimos meses como se ha producido este mes. Nosotros vamos a seguir trabajando para que así sea y confiamos en que ese sea precisamente el resultado porque es el que hemos buscado en este área desde que hace ya casi un año pues asumir la misma. Gracias. Gracias. Pasamos a la interpelación del punto número cuatro solicitada por el grupo municipal Vox al concejal presidente de la Junta del Distrito de la Fortuna para que explique los motivos por los que en la presente legislatura no se ha convocado ni una sola vez el pleno de la Junta del Distrito en el que él mismo ocupa la presidencia. Empieza la interpelante de la señora Tejero. Sí, gracias. Octubre de 2019 nuestro grupo municipal presentaba una moción en la que el segundo punto del acuerdo se solicitaba convocar a la mayor brevedad posible un pleno en la Junta del Distrito de la Fortuna para establecer y dar cumplimiento a la periodicidad de los plenos. Quedando aprobado dicho punto con los votos favorables del PSOE le ganemos y ciudadanos. Octubre de 2020 nuestro grupo municipal presentaba la siguiente pregunta dirigida al Edil Presidente de la Junta del Distrito de la Fortuna. Ya ha pasado un año y cuatro meses desde el inicio de la legislatura y en reiteradas ocasiones se les ha solicitado que se convoque el primer pleno de la Junta del Distrito de la Fortuna y hasta la fecha la única respuesta ha sido que por ahora no. Por todo ello volvemos a traer al pleno la siguiente pregunta ¿en qué fecha se va a convocar el primer pleno de la Junta Municipal del Distrito de la Fortuna de la presente legislatura? La respuesta a la misma fue cuando se den las condiciones administrativas y jurídicas apropiadas reciban un cordial saludo. Enero de 2021 nuestro grupo municipal presentaba la siguiente pregunta dirigida al Edil Presidente de la Junta del Distrito de la Fortuna ya ha pasado un año y siete meses desde el inicio de la legislatura y en reiteradas ocasiones se les ha solicitado que se convoque el primer pleno de la Junta del Distrito de la Fortuna y hasta la fecha la única respuesta ha sido que por ahora no. Por todo ello volvemos a traer la siguiente pregunta al pleno ¿en qué fecha se va a convocar el primer pleno de la Junta del Distrito de la Fortuna de la presente legislatura? La respuesta a la misma fue cuando las circunstancias técnicas y administrativas lo permitan. Septiembre de 2021 nuestro grupo municipal solicita la comparecencia al concejal don Miguel García Rey para que diera cuenta de los plenos celebrados en la Junta del Distrito de la Fortuna. Han pasado tres años desde las pasadas elecciones municipales y el Gobierno local ha tenido más que tiempo suficiente para convocar aunque solo fuera un pleno de la Junta del Distrito de la Fortuna. Sinceramente desconocemos los motivos por lo que se ha producido esta situación y tan anómala y por todo ello en lo anterior expuesto solicitamos que nos explique por qué no se han convocado y cuándo se van a convocar. Gracias. Gracias. Señor García Rey. Bueno, buenas tardes de nuevo. Voy a empezar por el final, señora Tijero. Le prometo que pasado el verano se convocará un pleno en la Junta del Distrito de la Fortuna. Le voy a decir una cosa. Mire, es verdad que los tenía que haber convocado mucho antes y todo lo que usted dice tiene razón, pero hay muchas veces que la emergencia a lo mejor te impide hacer la urgencia. ¿Convocar un pleno o no convocar un pleno en una Junta de Distrito? Bueno, pues tenemos los plenos de la ciudad de Leganés todos los meses y algún extraordinario también. es un acto más bien formal que tenga algo, en la práctica sea de alguna utilidad. A mí de verdad que me apetece también montar un pleno en la Junta de Distrito de la Fortuna. Además, será posiblemente el primer pleno que yo presida y posiblemente serán los únicos que yo presida los de la Junta de Distrito de la Fortuna. También me apetece montarlos, pero como sabe usted, pues tengo unas delegaciones bastante complicadas. Hemos tenido esta legislatura por muchas vicisitudes, empezamos desde la pandemia, la filomena, no sé qué, no sé cuánto, la neumática de zarza quemada, que estas cosas que se hacen así, pues esto tiene mucho trabajo detrás y parece ser que, bueno, que a mi delegación nos ha tocado en muchos momentos, pues como se diría acordialmente, bailar con la más fea, ¿no? Que la emergencia no nos deja hacer la urgencia muchas veces y bueno, pero de verdad le prometo que antes de que finalice el año, pasado el verano, convocaremos un pleno en la Junta de Distrito de la Fortuna. Gracias. Señora Tejero. Sí, pues si se consigue esto intentar que sea extensivo al resto de la Junta de Distrito y que se convoque en los plenos aunque sea una vez y no tan cerca de las elecciones porque creo que ya no es por los concejales que estamos aquí, es que creo que si tienen alguna utilidad es para que los vecinos vayan y puedan exponer sus cosas también y tengan más cercano que aquí sabemos que no lo hacen. Así que bueno, bienvenido sea, aunque sean las preguntas, si finalmente se puede convocar. Gracias. Gracias. Siguiente punto, comparecencia solicitada por el Grupo Municipal Vox, el concejal presidente de la Junta del Distrito de la Fortuna, don Miguel García Rey, para que explique el estado de cumplimiento de las propuestas de Vox aprobadas hasta en tres ocasiones para el plan de mejoras del barrio de la Fortuna referentes a seguridad, limpieza, comunicación y mantenimiento y sanidad. Señora Tejero. Sí, bueno, no voy a leer exactamente todo otra vez porque es un poco el resumen de todas las mociones que hemos traído al Pleno desde parte de mi grupo municipal en relación a la Fortuna. Entonces, no es tanto ver cómo o si se ha dejado de hacer las propuestas que hemos traído, sino lo que se ha hecho realmente en la Fortuna desde que se vienen por nosotros y por otros partidos políticos pidiendo que se hagan en la Fortuna. Gracias. Sí. Bueno, pues, mire, en cuanto, le voy diciendo los puntos y luego, si a usted le parece algo se queda, pues me lo reclama. En el primer punto de la limpieza del parque lineal de Arroyo Butarque, bueno, como usted sabe, además lo hemos hablado en este Pleno, este parque depende de momento del consorcio urbanístico de la Fortuna. Nosotros normalmente estamos en contacto permanente con ellos, vamos a hacer revisiones periódicamente, les opinaremos a que se mantenga quizás un poquito dentro de lo posible pues se mejore lo que se pueda el parque mencionado. Habla del segundo punto de derratización. Mire, la ciudad entera se derratiza entre cada 40, 45 días se derratiza la ciudad entera. sabe usted que solo se pueden derratizar en las alcantarillas, no se puede poner el producto que se hace para las ratas, no puede ser en un sitio que por ejemplo en los parques, en los alcorques, en fin, solamente puede ser en alcantarillas para que no acceda ningún animal y por supuesto ningún niño. cuando hay algún aviso de ratas se atiende en menos de 24 horas siempre y normalmente cuando hay aviso suele ser porque cuando las ratas salen pero salen a morir, ¿no? Porque ya porque ya han probado el, ya han comido el producto y las ratas se mueren a los 4 o 5 días, eso ya lo hemos dicho muchas veces porque si a las ratas se le echa veneno solo muere una, son unos bichos muy listos. Entonces se le echa un producto que ellas no no entienden que sea veneno porque no se muere, ¿no? Tardan bastantes días en morir. Pero bueno, que cuando hay aviso de ratas por la ciudad donde se hace el aviso en menos de 24 horas se pasan los técnicos para derratizar la zona. Me habla de exigir la limpieza y mantenimiento de los solares vallados y el vallado los que no están bueno, pues eso es una guerra que tenemos permanentemente, estamos intentando localizar a los propietarios de los mencionados solares y combinarles pues a que a que los limpien y los vallen y los tengan adecuados, pues bueno, estamos un poquito pues como con el famoso carne y carvalle ¿no? Bueno, ya lo han vallado, ahora estamos esperando, están pidiendo presupuestos para desescombrarlo y bueno, esperemos que en breve empiecen las obras de desescombro. Si no, le tendremos que dar una subvención si le resulta muy caro porque a lo mejor la subvención de resultados del banco les afecta el desescombrado de carne y carvalle. Habitar más zonas de esparcimiento canino está en estudio en las zonas de esparcimiento canino tampoco tenemos muchos sitios en la fortuna donde poner zonas de esparcimiento canino y algunas veces son conflictivas ¿no? Pues encontrar el sitio adecuado no resulta fácil si el día que el parque lineal pase a a a la gestión municipal pues posiblemente sea un sea un buen emplazamiento para poner una zona de esparcimiento canino pero dentro del barrio no es sencillo en cuanto a acometer obras de reparación de calles aceras y demás mire pues en la delegación de obras cuando entran partes de mantenimiento ¿no? que se están haciendo permanentemente pues los partes urgentes no se suele tardar más de tres días y los parques los partes habituales de obras y mantenimiento no suelen tardar más de 20 25 días y de verdad que se hacen permanentemente bueno pero la ciudad la ciudad está viva y bueno pues se arreglan se arregla se vuelve a estropear pasa el camión por la acera estropea bueno pero se está se está reparando permanentemente como usted lo sabe que ha sido concejala del área la piscina el vaso de la piscina de verano pues el vaso el año pasado se hizo alguna reparación entendemos entendemos que no que no tiene ningún tipo de avería porque yo creo que al final del verano fue cuando se hizo la última reparación ahora mismo el vaso está vacío y los técnicos entienden que no tiene ningún problema cuando cuando se vuelva a llenar si tuviera algún problema pues acometeríamos la reparación urgentemente en cuanto a hacerlo más grande no más grande bueno pues yo creo que eso más grande para hacerlo más grande sería tirarlo o sea derruirlo entero y hacer un vaso nuevo bueno pues eso es una decisión política de inversión si acometer una obra de esa envergadura si se justifica no se justifica o bueno pues el equipo de gobierno en el próximo plan de inversión pues se estudiaría si acometer un nuevo base en la piscina de la bueno tenía algo un poquito más largo si me deja dos minutos termino el tiempo es el tiempo luego tiene una segunda intervención claro iniciamos un turno de portavoces ¿alguien va a intervenir? señor García sí buenas tardes bueno yo creo que el resumen de la comparecencia es estamos en ello pero es que estamos en ello lo que nos preocupa es que dentro de seis meses vuelva a haber una comparecencia y se diga que estamos en ello porque hay cuestiones como por ejemplo la de convocar la junta de distrito que no tiene ningún coste ni ninguna preparación previa bueno más allá del orden del día evidentemente pero que se puede hacer entonces lo que da sensación desde fuera del gobierno desde la oposición es que siempre se está en ello pero nunca se acaba de resolver ninguno de los problemas entonces nos parece preocupante y no nos parece que se vaya a resolver ninguno antes de que acabe la legislatura y llevamos ya tres años de esta legislatura o sea que yo creo que ya algunas de las cuestiones ya se debería haber avanzado en ellas gracias más intervenciones señor Oporto sí buenas tardes de nuevo me ha surgido una duda en lo que he estado explicando antes en cuanto a el primer punto el plan de acondicionamiento y limpieza del arroyo de Butarque porque se ha referido a la parte de la comunidad de Madrid perdón del consorcio que hablábamos antes pero al otro lado de la carretera de Fortuna donde se celebra habitualmente la romería eso sí es competencia municipal y de ello no nos ha hablado por otra parte quería comentarle también aunque no le hago tiempo a hablar de ello que me imagino que hablará a continuación hace unas semanas visitamos gran parte de los comercios del barrio y las dos quejas principales que nos hacían eran seguridad ciudadana y limpieza era prácticamente unánime ambas críticas hubo una anécdota no sé si recuerdo si era una peluquería una tienda de alimentación nos comentaban que para qué llamar a la policía si cuando querían llegar ya era inútil echaban de menos coches de la policía de la policía local curiosamente en ese momento pasó uno la broma fue es que vienen porque están ustedes o sea era esa era evidentemente una broma pero era esa crítica de decir para qué tenemos la policía si no viene para qué limpieza si esto no se limpia también se nos quejaban de algunas caídas problemas en vía urbana si es cierto y eso lo tenemos que decir que a través de ruegos que se establecieron en este pleno respecto de problemas en aceras se tarda poco en arreglarlo pero claro debemos esperar a que una persona se caiga para que eso se arregle creemos que queda mucho por hacer en la fortuna y bueno si se convoca el pleno de la junta de distrito pues bienvenido o sea se romperá el récord de lo que hablábamos antes gracias muchas gracias más intervenciones señor lópez si bueno me sigue sorprendiendo eso de las ratas que dice usted primero que yo he hablado hasta con empresas de ratización y jamás han oído eso que dice usted de las ratas y como se hagan las ratas legales norte que son como ardillas pues eso ya sí que son imposibles de acabar con ellas pero bueno yo solo tengo una pregunta y que me gustaría que me bueno no que me lo contestara a mí sino que solo contestara a los vecinos de la fortuna y es tengo preocupación por una moción que yo presenté aquí hablando de la ludoteca y del cría entonces me gustaría que me contara cuál es el proyecto que tiene usted porque por lo que hemos podido ver y leer parece que el proyecto que había o que existía va a cambiar profundamente los objetivos que tiene el programa y el cría parece que ha pasado a mejor vida y al final los adolescentes los chavales de la fortuna pues tenían ahí un recurso que era muy importante y me gustaría saber qué es lo que quiere hacer usted como presidente de la junta de distrito pero también en general el gobierno que va a hacer con estos dos proyectos que aquí lo ensalzamos ustedes votaron a favor hablamos maravillas de él pero no no sé nos preocupa los pliegos que hemos visto por ahí entonces me gustaría que nos contara el proyecto y nada más gracias señora Tejero gracias bueno luego en los otros puntos ya contestar a usted de lo que lleva visto hasta ahora a mí me gustaría saber si en 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 esos partes de mantenimiento que se hacen de reparaciones son a a instancias de los vecinos que llaman o se sigue haciendo el servicio de inspección las dos cosas vale y luego faltaba lo del mobiliario urbano si se están si están reponiendo y en referencia al vaso de la piscina que yo creo que hay algún problema si no bueno a lo mejor me paso por allí para verlo pero si no es tanto la ampliación de la piscina como a lo mejor plantearse quitar la parte central que que impide mucho que el baño sea muchísimo mejor no creo que sea una obra es complicada porque porque todo es complicado pero pero no es tanto ampliar el vaso como 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 hacer esa pequeña reparación que yo creo que ganaría bastante muchas gracias señor gracias rey eso lo hemos barajado en alguna ocasión pero parece ser que que a lo mejor es tan caro hacer eso como hacer un vaso nuevo lo están los técnicos de verdad lo están lo están estudiando bueno voy con con mucho muy rápido porque exigía a la comunidad de Madrid la apertura a la surgencia a la fortuna bueno pues mire nosotros lo hemos pedido reiteradamente aprovechamos que que tenemos un diputado en la comunidad de Madrid que además muy próximo a la presidenta pues le rogamos que que él también haga la fuerza que que pueda desde desde la comunidad para que la urgencia de la fortuna y del resto de la ciudad pues que se que se puedan abrir el autobús que que usted que usted decía pues mire yo estaba de acuerdo con alguna intervención que lo preferible sería que llegara al metro de la fortuna a Leganés la delegación de de movilidad estas negociaciones con el con el consorcio para abrir una segunda línea de de autobuses en la ciudad que estoy seguro que que va a pasar por los puestos por los puntos que usted que usted reclama y que reclaman muchos vecinos de la fortuna ojalá vayan bien esas negociaciones y sea así lo que no estoy de acuerdo en el tema de seguridad señora Tejero además me gustaría que no se alarmara a los a los vecinos de la fortuna porque la la fortuna no hay más no hay más robo ni hay más incidencias de seguridad que en el resto de la ciudad y además tengo las cifras que me pasa policía y de verdad que las cifras son como el resto el resto de la ciudad y la y la policía pues bien yo veo más policía en la fortuna que en otros muchos puntos de la ciudad de Leganés y los vecinos de Arroyo Culebro de no sé qué otro barrio de vereda no están diciendo si va la policía más o menos yo creo que 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 policía tenemos bastante policía entre local y nacional luego recordar que la seguridad del estado todavía es competencia de la policía nacional y tenemos muchos policías nacionales y policía municipales bueno pues hay los que hay y próximamente habrá más que están están preparando las oposiciones y por último la caseta de atención policía pues mire nuestra decisión política es que de esa caseta no la no se use la policía entendemos que tiene que estar en la calle es una decisión política como ustedes tuvieron la decisión de ponerla nosotros hemos tomado la decisión de no usarla y bueno pues de momento está así muchas gracias gracias pasamos a la siguiente comparecencia solicitada por el grupo municipal popular al alcalde de Leganés para que explique el modelo jurídico administrativo que quiere para el deporte de la ciudad les va a contestar el señor Gutiérrez señor Recuenco no señor alcalde está bien planteada hacia su persona por una esencia razón porque no se trata tanto de la gestión que se está realizando desde el deporte sino se trata la utilización de esos espacios que depende de patrimonio y de igual manera estamos hablando también del pago de los contratos de patrocinio que depende de la concejalía de Hacienda o sea concretamente la de deportes es casi la que menos tiene que ver en este momento si la interpelación era para el señor Gutiérrez para la señora Oliva o para la señora Arellón como reúne para las interpelaciones o para un tema en concreto no puede ser para tres concejales a la vez hay que elegir un concejal elija uno señor Llorente yo entiendo que a usted le pone nervioso y no quiere contestar y no dar la cara pero viene muy clarito viene muy clarito en la comparecencia a quien solicitamos la comparecencia desde el grupo municipal popular que es al alcalde de Leganer porque evidentemente usted luego delega todas las competencias pero usted es el que reúne todas las competencias ninguna yo entiendo que usted esté utilizando la práctica de la avestruz esconder cuando es usted el que promete y luego no cumple pero evidentemente esta iniciativa es para usted y entiendo que si tiene la suficiente gallardía debería usted responder evidentemente ante las situaciones que aquí se plantean porque ya le digo no es una cuestión de deportes es una cuestión de deportes por un lado porque afecta a los diferentes clubes deportivos de la ciudad es una cuestión de patrimonio porque estamos hablando de las instalaciones deportivas y es una cuestión de hacienda porque estamos hablando de una cuestión de contratos de patrocinio y de pagar lo que usted ha prometido y no lo ha prometido la señora Illón y la señora Oliva ni el señor Gutiérrez lo ha prometido usted y evidentemente por eso le planteamos esta comparecencia así que espero que como ha tenido ocasión de leerla y estoy convencido de que va a ser usted muy a vale de responder a todos los grupos de la oposición espero que usted nos conteste muchas gracias señor Gutiérrez buenas tardes espero señor Recuenco ser suficiente para usted hemos dado lectura a la comparecencia el señor alcalde y yo evidentemente y voy a intentar explicarle todos los puntos si es posible todo lo que usted nos pregunta en la comparecencia lo que hace Illusión es fruto de una política una política consolidada basada y fundamentada una política activa en la promoción de la igualdad en el deporte una política que está continuamente promocionando el deporte femenino una política que provoca que nuestro deporte base que nuestras niñas tengan un reflejo donde mirarse y no abandonar en ningún caso el deporte la práctica deportiva en edad temprana los beneficios de la parte del control al gobierno son importantes sobre todo para quien fiscaliza es decir ustedes piden información y yo lo que voy a intentar en esta comparecencia es dársela pero además de darle la información tengo la oportunidad de comparar modelos y si me lo permite voy a intentar darles detalles puntualmente de los clubes a los que usted hace referencia en su escrito club baloncesto leganés convocatoria general de subvenciones año 2021 recibe la cantidad de 180.000 euros con respecto al año 2020 recibe 95.000 euros más con motivo del ascenso año 2015 ¿sabe usted quien gobernaba quien convocó esas subvenciones? el grupo popular 63.000 euros 63.000 euros pero además el compromiso con el deporte femenino no acaba ahí además este equipo de gobierno se comprometió a hacer un patrocinio de este club patrocinio que se firmó el 31 de diciembre con una cuantía de 300.000 euros iba incluido estamos en fase de presentación de facturas y de fiscalización de las mismas club voleibol leganés subvención del año 2021 143.000 euros 902 para ser más exacto año anterior antes de su ascenso 88.000 euros 60.000 euros más con motivo del ascenso año 2015 66.000 euros gobernaba el partido popular además tenemos a bien firmar un contrato de patrocino con el club voleibol leganés con un montante de 50.000 euros iba incluido en fase de presentación de facturas club fútbol sala leganés 142.000 euros en las subvenciones del año 2021 año 2020 con los mismos equipos en las mismas categorías 52.000 euros gobierno del partido popular 25.000 euros bueno pues nos da la oportunidad de comparar modelos y ver quién se preocupa por el deporte y por el deporte femenino en especial en esta ciudad bienvenidos señor Recuenco a esta bandera esta bandera que levantamos en el año 2015 cuando llegamos y que no vamos a bajar en ningún momento no vamos a rendirnos vamos a estar con el deporte femenino vamos a estar con nuestras mujeres vamos a estar con nuestras niñas bienvenido insisto gracias gracias iniciamos un turno de intervenciones señor García sí gracias de nuevo señor alcalde bueno yo creo que en este pleno todos los grupos tenemos un modelo de deporte para la ciudad hay quien apuesta por lo privado hay quien apuesta por lo público luego hay quien apuesta por lo público privado cuando quiere apuestar por lo privado y hay quien considera que el deporte debe ser participativo quien considera que no bueno pues yo creo que todos tenemos el modelo en nuestro caso en el caso de mi grupo municipal como hemos presentado la anterior moción y en esa misma línea entendemos que hay que potenciar el deporte y cuáles deben ser los criterios bajo nuestro punto de vista pues básicamente tres criterios el primer criterio sería el deporte de base el segundo sería el deporte femenino que en ese punto coincidimos con el partido socialista y también los deportes minoritarios ¿por qué el deporte de base? pues porque evidentemente el deporte de base es el que más necesita ayudas dada la precariedad en la que se mueven los clubes y los y las deportistas muchos casos no tienen ni siquiera medios para para entrenar de hecho tenemos clubes aquí en esta ciudad que son punteros en su deporte y que tienen que irse fuera de aquí tenemos el caso de roller star Leganes por ejemplo que han tenido que estar entrenando en torrodones porque aquí no tenían una pista cubierta algo que nos parece que no debería ser así y que debemos mimar un poco a estos clubes que sobre todo son punteros y que son deportes minoritarios segundo criterio aparte del deporte de base pues es el deporte femenino por motivos obvios yo creo que solo hay que ver la cobertura que se da en la prensa a los deportes masculinos y lo poco que se da a los deportes femeninos a veces hay un partido de fútbol de primera división masculino de la liga que abre portadas y a la vez hay un equipo femenino o una deportista femenina a nivel individual que ha ganado un campeonato a nivel mundial y aparece una pequeña reseña en el periódico esto claramente marca un tipo de sociedad que tenemos y que nosotras pensamos que hay que hay que cambiar porque si hablamos por ejemplo de las diferencias salariales pues entre los deportes masculinos y los femeninos pues yo creo que son muy sangrantes y parece que los méritos femeninos no son equiparables y en esto pensamos que hay que desde las administraciones locales también se puede también se puede avanzar y el tercer punto es el de los deportes minoritarios porque es verdad que los mayoritarios ya cuentan con una gran atención tienen respaldo de las marcas comerciales tienen ingresos por televisión y en muchos casos de accionistas en cambio los deportes minoritarios pues apenas tienen ese apoyo y a duras penas consiguen subsistir por lo tanto pues pensamos que es importante que se potencie el deporte en estos términos y este es nuestro modelo por si acaso como ya nos conocemos no estamos diciendo que no se den subvenciones a los equipos de élite de la ciudad aquellos equipos que tienen un amplio apoyo popular queremos que se les dé pero que se departa el dinero total destinado al deporte con estos criterios que hemos propuesto y que cuando se den subvenciones a estos deportes de élite también se les pida que aporten algo en la transformación social en la que desde las organizaciones izquierdas entendemos que hay que avanzar Gracias más intervenciones señor Delgado Gracias muy brevemente desde nuestro grupo no queremos aceptar o naturalizar o normalizar que cuando un grupo de la oposición solicita la comparecencia o interpelación del alcalde se busque cualquier tipo de excusa o rodeo para no ser él el que tenga que dar esas explicaciones o el que tenga que dar esas aclaraciones porque no le veo yo a usted señor Llorente cuando va a una emisora de radio y le pregunten por la policía local pues llamar al concejal de Seguridad Ciudadana para que espere que no mi competencia ahora viene el concejal del ramo cuando le pregunten de deporte o le pregunten de hacienda o le pregunten de las obras no le veo usted diciendo espere un momento que ahora traigo al concejal correspondiente pues desde este pleno que es la cámara de soberanía local y de representación de los vecinos le pedimos el mismo respeto que tiene usted a los medios de comunicación que cuando le preguntan sobre diferentes materias de cuestiones generales del ayuntamiento usted responde lo que tenga bien evidentemente no tienen la posibilidad los medios de comunicación porque tampoco es su papel de a lo mejor contra preguntar o darle la puntilla a cosas que usted está faltando a la verdad precisamente para eso está aquí un pleno para que usted pueda contrastar con la oposición y los vecinos hagan una composición de lugar y ellos analicen quién o no está más cercano a la realidad por lo tanto sinceramente yo una comparecencia que esperaba que hablara el alcalde y del modelo jurídico administrativo pues yo no tengo nada contra el señor Miguel Ángel Gutiérrez pero no es ni el alcalde leganés y tampoco creo que haya hablado del modelo jurídico administrativo que quiere para el deporte ha hablado de su apuesta por el deporte femenino que me parece muy bien que nosotros compartimos pero poco más con lo cual yo espero ya es mi deseo que la siguiente interpelación ya sí quede usted por fin la cara porque ya sería bueno que se tirara usted todo el pleno sin dar la cara y para lo único que dé la cara es para justificar porque no da la cara no creo que eso sea muy propio de una sociedad democrática nada, gracias muchas gracias señor Reconco gracias señor Gutiérrez como desde chiquitito me enseñaron a ser educado a su bienvenida yo le digo que bien hallado y me dice usted que si está usted a la altura y le gustaría estar a la altura yo no soy quien para repartir carnés a la gente de si está a la altura o no y por supuesto no soy yo quien le va a enjuiciar a usted si está a la altura o no pero evidentemente los representantes del baloncesto leganés cuando en agosto del año pasado le prometió el señor alcalde esos 300.000 euros al baloncesto femenino y todavía a día de hoy no han cobrado un euro pues evidentemente son los que van a enjuiciar si está usted a la altura o no y más que usted si está el señor alcalde a la altura o no porque evidentemente es una promesa incumplida porque cuando uno se tiene que meter en pólizas en hipotecas para poder pagar las nóminas de ese club porque alguien incumple su palabra pues evidentemente yo creo que sentarle muy bien no le debe sentar porque evidentemente si usted no le hubiese prometido nada si el alcalde no le hubiese prometido nada ellos no se habían aventurado absolutamente en nada con el fútbol sala femenino me pasa exactamente lo mismo tampoco han recibido un euro de lo prometido y miren que ustedes han intentado echar irresponsabilidad a la oposición de ese impago pero evidentemente se han dado de bruces con la realidad con su ineficacia en la gestión y con la realidad que es cero euros a día de hoy si hablamos del voleibol exactamente lo mismo cero euros los que ustedes les han pagado al voleibol femenino y evidentemente todos los representantes de esos clubes esas juntas directivas le vuelvo a repetir cuando se tienen que hipotecar cuando tienen que pedir pólizas de crédito con avales personales pues le aseguro que yo no soy el que pone en tela de juicio si usted está a la altura o no si este equipo está a la altura o no lo ponen otros si hablamos del club deportivo leganés que el señor alcalde ya no se pone la camiseta del leganés no sé el motivo pero evidentemente lo que estamos hablando es que están en una situación de inseguridad jurídica absoluta ¿por qué? porque a día de hoy no tienen ningún sustento jurídico que les avale a tener la atención del club del estadio y tampoco de la ciudad deportiva y el problema es que están ustedes mareando señor Gutiérrez y por eso le digo que es una responsabilidad del alcalde no es suya si es una gestión deportiva es una gestión del patrimonio municipal y ese mareo al que tienen sometido al club deportivo leganés evidentemente al final lo sufre toda la ciudad y se dejan al final también influenciar por diferentes mensajes que se están lanzando de manera contradictoria pero no es realidad al final que reúne a todo el deporte de la ciudad a todo el deporte profesional no hemos estado hablando de las subvenciones y si le digo el Partido Popular lo que prometía lo cumplía el Partido Socialista lo que promete no madre mía señor Reconco por favor señor alcalde ¿va a intervenir ahora? me alegra señor Gutiérrez ¿va a intervenir? ah, listo con ganas pero al fin venga, señor Gutiérrez sí, rápidamente para contestar al señor García Muga estamos de acuerdo en los criterios que establecen ustedes y yo creo que este gobierno da cuenta de ellos es decir muchas veces y a mí me gusta lo siento a lo mejor es un acto presuntuoso pero me gusta presumir de que ponemos en juego un millón de euros para el deporte base de nuestra ciudad yo creo que si lo mimamos lo cuidamos en ese sentido el deporte femenino en mi primera intervención yo creo que lo he dejado bastante claro y el deporte minoritario hay un dato que nos da prueba de que también intentamos cuidarlo es decir tenemos 34 disciplinas deportivas en nuestras instalaciones es decir 34 disciplinas mayoritarias ya le digo yo que no existen hay muchísimas disciplinas minoritarias y bueno yo creo que evidentemente todos queremos más es decir crecer en deportes yo creo que es un anhelo que tenemos cualquiera de los que estamos aquí sentados los clubes y los vecinos sigamos trabajando en ese sentido señor delgado marco jurídico hemos hablado de concurrencia en una convocatoria general de subvenciones y contratos de patrocinios ese es el marco jurídico en el que se está moviendo actualmente el deporte de la ciudad es decir que más quiere que dos figuras jurídicas quiere que que de la que hablemos en cuanto al club deportivo leganés seguramente que en breve minuto van a tener cumplida cuenta de de la información y señor recuenco pues mire usted cumplimos cumplimos ya le digo yo que cumplimos más que ustedes sobre todo en la comparativa que le que le que le da cuenta pero es que no solamente cumplimos en esa comparativa de subvenciones sino en cumplimos con los contratos le digo que estamos en fase de presentación de facturas y de comprobación de las mismas para el pago de 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 las cuestiones que se han contratado ahora bien lo que sí tenemos que cumplir es la ley en este caso el contrato privado firmado con los clubes y esa ley o ese contrato se cumple cuando el objeto de ese contrato ha tenido ha tenido el desarrollo y el cumplimiento del mismo es decir hasta que no se ha terminado la liga en el caso del baloncesto pues no podemos hacer el pago de ese contrato y lo mismo ha ocurrido con el con voleibol es decir cuando se ha cumplido el objeto del contrato por el que se hizo el patrocinio es cuando vamos a proceder al pago del mismo simplemente muchas gracias muchas gracias pasamos a la siguiente interpelación del grupo municipal ULEG al alcalde de Leganés para que aclare y detalle el papel del gobierno local en la supuesta venta del club deportivo Leganés Sociedad Anónima Deportiva y de qué manera se está defendiendo el interés general cuando están en liza bienes de patrimonio municipal como el estadio y la instalación deportiva Butarque le voy a contestar yo señor Otregado tiene usted suerte perfecto me alegra que no se haga usted el sueco se hace usted foto de viviendas que no ha hecho el ayuntamiento y me sorprendió que no va a hablar usted del club deportivo Leganés bien esta interpelación se registró el 18 de mayo ha habido algunas pequeñas novedades que introduciremos en el que han ido sucediendo que introduciremos en nuestra exposición de la interpelación en diversos medios de comunicación a pesar del mutismo oficial tanto a nivel del ayuntamiento de Leganés como del club deportivo Leganés Sociedad Anónima Deportiva si bien se anuncia una rueda de prensa para la semana que viene se está barajando la posibilidad cada vez más real de que un fondo inversor extranjero adquiera la propiedad de la entidad obviamente los dueños del club tienen perfecto derecho a vender sus acciones como Sociedad Anónima que es pero los vecinos y sus representantes públicos tenemos el derecho de saber qué papel está jugando el consistorio y concretamente el alcalde en esta operación lucrativa donde está en liza patrimonio municipal siendo cierto que los empresarios tienen la opción de actuar con cierto secretismo no así las administraciones públicas como este ayuntamiento que tiene la obligación de proceder con la máxima transparencia más aún cuando hay patrimonio de todos el estadio y la instalación deportiva Butarque patrimonio que está siendo objeto de especulación y negocio privado es decir el patrimonio municipal se erige en una baza decisiva para que la hipotética venta sea más o menos rentable para el empresario y no es algo que estemos diciendo nosotros lo están diciendo medios de comunicación tanto de alcance nacional como local sin ir más lejos hoy mismo en el diario AS comentaban que era un factor decisivo a la hora de calibrar el importe final de la venta es decir ese patrimonio municipal eliza a esto según el hecho de que la supuesta concesión a varios años según dijo usted en una junta de portavoces que no fue la que se le pidió que se celebrara sino que lo soltó así un poco de tapadillo la petición del club deportivo aleganés y de la fundación del club deportivo aleganés era a 75 años tanto del estadio como de la instalación deportiva por lo que comentan de parte del club aspiran a no menos de 50 años de concesión es una competencia si no estoy equivocado de junta de gobierno no del pleno por eso entendemos el temor a que se aplique una política de hechos consumados donde ni los abonados ni los aficionados ni los vecinos tengamos tiempo para reaccionar también en esta línea muchos opinan que sería una buena oportunidad una buena ocasión para que los actuales dueños del club ofrecieran la posibilidad abonados aficionados y vecinos de aleganés en general de adquirir acciones del club al precio que ofrece el grupo inversor es decir al mismo precio que esté ofreciendo el grupo inversor aquellos aficionados vecinos o abonados pues puedan adquirir esas acciones creemos que podría ser una buena señal ese paquete accional para evitar experiencias del pasado que no fueron muy buenas ni para el equipo de primera ciudad y creemos que también sería una señal inequívoca de transparencia por ello en defensa del interés vecinal del leganés y del lega en este caso quien está presentando esta interpelación es abonado del lega aficionado del lega vecino del leganés y concejal de esta corporación interpelamos al alcalde de leganés para que aclare y detalle el papel del gobierno local en la supuesta venta del club deportivo leganés sociedad anónima deportiva y de qué manera se está defendiendo el interés general y no los empresariales cuando están en liza bienes del patrimonio municipal como es el estadio y la instalación deportiva Butarque muchas gracias bueno pues el gobierno no está asumiendo absolutamente ningún papel en la posible venta del club deportivo leganés sociedad anónima deportiva no hemos participado en ninguna reunión no hemos participado en ninguna entrevista en ningún fin en ningún en fin no nos hemos sentado absolutamente con nadie no tenemos información de la venta no sabemos si hay un grupo inversor o tres no sabemos cuánto dinero han ofrecido o si es que le han ofrecido no sabemos absolutamente nada evidentemente leemos los periódicos como todo el mundo yo le he preguntado al máximo accionista y me ha reconocido que es verdad que hay una oferta como en otras ocasiones lo que pasa es que parece ser que esta es más sólida pero aparte de eso que es lo que cuenta los medios de comunicación no sabemos absolutamente nada más usted como bien ha explicado pues tiene tiene claro cómo funcionan las sociedades anónimas esto es una sociedad anónima deportiva y bueno pues si hay negociaciones o se han sentado o se están sentando o se sentarán es un asunto entre comprador y vendedor el gobierno ahí no tiene ningún papel en este asunto ¿cuándo se ha reunido el gobierno local con alguna empresa de este municipio? pues nos hemos reunido con alguna empresa de este municipio cuando han estado en peligro los empleos de la empresa y nos hemos reunido cuando el señor Muñoz era concejal de desarrollo local ahora que es el señor Morago y nos seguiremos reuniendo cuando el empleo de alguno de los trabajadores esté en juego con respecto al club deportivo leganés es que no sabemos absolutamente nada más y por tanto no le puedo decir absolutamente nada más también le digo bueno si voy a decir una cosa en la negociación no sé si han hablado o en esa posible negociación o lo que estén haciendo no sé si han hablado de una posible concesión administrativa del estadio Butarque no sé si han hablado de una posible concesión administrativa de la instalación deportiva Butarque en cualquier caso a mí nadie me la ha planteado como una exigencia ni como parte de la negociación ni como algo que haya que hacer de forma inmediata ni nada de nada de nada de nada si esos son inventos suyos señor Delgado como siempre el único motivo por el que hemos empezado a hablar con el club hace meses de este asunto es porque la liga como todos saben llegó a un acuerdo con un fondo de inversiones que ha hecho una especie de préstamo a todos los clubes de la liga de fútbol profesional en donde les han ofrecido una financiación en el caso del club deportivo del club deportivo de varias decenas de millones de euros por realizar inversiones a largo plazo entonces lógicamente el club dice yo no puedo realizar esas inversiones si no tengo una concesión administrativa a largo plazo es como si alguien alquila un piso y lo alquila para cuatro o cinco años nadie haría una gran obra en esa vivienda si el alquiler es para cuatro años eso es lógico y normal si el propietario alquila la vivienda a alguien a treinta años y dice bueno pues entonces si me lo dejan baratito y es a treinta años a lo mejor sí que puedo remodelar yo el piso pero si me lo voy a alquilar a cuatro años evidentemente ni voy a cambiar la cocina ni voy a cambiar el suelo ni voy a cambiar los baños eso lo entendemos todos el club deportivo leganés tiene financiación de la liga de fútbol profesional y quiere hacer unas inversiones en las instalaciones municipales y para poder hacerlo necesita seguridad jurídica sea el accionista uno o sea el accionista otro por tanto no soy para terminar no estamos participando en ningún tipo de negociación y que yo sepa encima de la mesa no hay absolutamente nada con relación a las concesiones administrativas que va a haber una concesión administrativa pues seguramente la habrá señor delgado con un accionista con otro o con otro porque somos el único equipo de la liga de fútbol profesional junto con el Alcorcón que en estos momentos no tiene una concesión administrativa sin estadio municipal es decir que lo lógico es que para que los clubes puedan invertir a largo plazo tengan una seguridad jurídica que en estos momentos no tienen señor delgado gracias señor alcalde la verdad es que mi hijo miente bastante mejor que usted y me cuesta más descubrirle sus mentiras que a usted porque que diga y que nos queramos creer que usted no se ha reunido con los dueños del club deportivo aleganés que usted no sabe nada de esta operación que usted solo se entera por lo que leen los periódicos y que resulta que esos periódicos es Carlos Delgado el que pone la mano en la espalda al As y al Barca para que escriban lo que a mí me parece es que es increíble pues además lo han visto ustedes reunido en restaurantes y aquí en la casa constitucional salir de aquí con el máximo accionista del club deportivo aleganés hace muy poquito por no decir la semana pasada y me dice usted que no ha tenido ninguna reunión con los máximos accionistas del club deportivo aleganés pero a quien quiere usted engañar señor violente que es lo que está detrás de todo esto para que usted mienta de manera tan descarada en la junta de portavoces que se celebró y aquí hay testigos al respecto pero que no era por el Lega porque usted no ha querido hablar sobre la cuestión dijo que había una petición por parte del club deportivo aleganés y de la fundación deportiva aleganés a 75 años es cierto o no es cierto que es lo que se dijo en esa junta de portavoces y si no que otros compañeros lo desmientan y le pedimos expresamente que nos facilitara esa petición que pudiéramos analizar esa petición por parte tanto de la fundación como del club deportivo aleganés era 75 años y a 0 euros esas concesiones y usted dijo que no nos iba a facilitar nada que el expediente no estaba cerrado que todo estaba muy verde que ya veríamos eso que estaba muy verde y que el expediente no estaba cerrado y nos dice que habrá que dejarlo baratito y que esa concesión la habrá que hacer porque somos los únicos con Alcorcón pero usted no se reúne con nadie pero usted mismo decide que esto tiene que hacerse baratito y que se habrá y dice que no se reúne nunca con empresas salvo cuando está en peligro de sus trabajadores no se refiere usted a Amazon que se hizo la foto con ellos cuando se inauguró pero no se la ha vuelto a ver cuando desapareció y donde estaban allí ahora es un ahora es un absoluto solar señor Llorente sinceramente esta es una cuestión que va más allá de lo deportivo es decir todos nos podemos poner la camiseta del Club Deportivo Leganés todos queremos lo mejor para Leganés y todos queremos lo mejor para nuestra ciudad y usted un día como hoy está desaprovechando la oportunidad de aclarar a los vecinos a los aficionados a todas las partes implicadas cuál está siendo su papel porque su primera intervención perdone que le diga es todo falso es todo mentira usted está puesto al día de todo lo que puede suceder con el Club Deportivo Leganés y usted es el que nos ha ocultado ya se me acaba el tiempo yo le voy a dejar hablar usted y diera explicaciones por qué esa petición de 75 años no nos la facilita a todos los grupos políticos para que podamos valorar por qué no nos dice en qué línea o cuál es la postura del gobierno el gobierno qué cree que es lo conveniente una concesión a 50 años a 10 años a 5 a 25 con un canon de qué características gratuito no gratuito se va a entregar a la fundación del Club Deportivo Leganés esos terrenos de la instalación deportiva Botarca cuántos años por qué importe eso es lo que nosotros queremos información claridad positiva no que nos vayamos enterando a cuenta gotas y no de fuentes oficiales qué es lo que puede pasar o dejar de pasar sinceramente usted tiene ahora la oportunidad señor Llorente y yo creo que todos los vecinos y los aficionados del Lega especialmente estarían muy interesados en que del primer edil el alcalde de la ciudad nos explicará algo tan importante y que afecta a tanta gente bueno, muchas gracias es que se piensa usted señor Delgado que somos todos como usted y que todos somos tan intrigantes como usted y que todos necesitamos estar encima de todo y que cuenten con nosotros para todo bueno, es que yo le puedo jurar por mis hijos que jamás he participado en ninguna negociación sobre la compraventa de ninguna asolación del Club Deportivo Leganés fíjese ahora me dice usted ¿ha hablado con alguno de los...? sí, sí, por supuesto con la presidenta con el vicepresidente con el otro sí, se habla con todos pero no de la venta que sí, pero que no de la venta no he participado absolutamente en nada señor Delgado no he participado en ninguna reunión en la compraventa fíjese es que pongo la mano en el fuego dimitiría si usted puede demostrar que he participado en alguna reunión no he participado en ninguna reunión se está aumentando hasta todo porque se piensa usted participaría usted exigiría participar usted lo exigiría ¿cómo no va a participar el señor Delgado en esa tal? en vez de saber para qué quiere participar usted igual quiere estar entre medias no sé para qué pues es que yo no tengo ningún interés en participar en la compraventa no tengo ningún interés ninguno son señores que tienen unas acciones y otros la quieren comprar yo no quiero estar en medio usted mejor sí porque le van otras cosas yo no quiero estar en medio y lo que le digo es con respecto al patrimonio municipal le he contado lo que hay estadio Butarque no hay ningún expediente instalación deportiva Butarque hay una solicitud de hace muchos meses de la fundación del club deportivo leganés que estamos analizando estudiando empezando a recabar informes no hemos hecho nada y nosotros no somos la pieza angular del acuerdo porque no nos hemos sentado absolutamente con nadie usted sí lo haría bueno pues vamos a terminar esta interpelación aquí y empezamos los ruegos con ruegos y preguntas con respecto a las preguntas escritas que han formado por escritos ¿hay alguna que no se haya contestado? sí a nosotros de medio ambiente no se nos han contestado números bueno pues compruebe el señor García Rey que si las han enviado y si no mañana primerísima hora por favor le robo si ven que no han llegado lo que sea pues que se las vuelvan a reenviar o para que todos tengamos claro que han llegado vale pues eso en cuanto a las preguntas por escrito empezamos con los ruegos empezamos con los de alcaldía el 442 de Unidas Podemos Izquierda Unidad después de que de que el gobierno municipal sin la oposición se fuese a hacer el homenaje a los dos vecinos que estuvieron en Mauthausen reconociendo que no existe un tercero pues ahora ya toca poner los adoquines por la memoria a estos dos vecinos de acuerdo con lo aprobado en este pleno ruego que el gobierno municipal se ponga en contacto con el artista alemán Gunther Denin para encargarlas Stolpersteine y colocarlas en las calles donde residieron estos vecinos elegantes se acepta el ruego segundo ruego de Unidas Podemos Izquierda Unidas 428 para Urbanismo es tuyo 28 si estamos al bueno rogamos al gobierno local a proponer una solución a la contaminación a la contaminación lumínica de las viviendas del PP4 por un panel que está en el polígono ciudad automóvil y que reflecta directamente contra las viviendas que hay más próximas a dicho polígono señor Oliva sí dicen ustedes en su ruego que son los nuevos vecinos y vecinas quienes han trasladado esta cuestión más bien se lo debió trasladar algún vecino o vecina que no fuera a la reunión que el día anterior a la presentación de este ruego se produjo por parte de los propietarios de esa vivienda y en los que ningún vecino dijo absolutamente nada al respecto dicho lo cual cuando en cuanto que podamos haremos las comprobaciones correspondientes gracias pasamos a los ruegos de obras e infraestructuras empezamos por los duleg que los forman así un avenito con lo cual son cinco con lo cual formúlelos y le vaya contestando el señor Márquez vale pues bien vista la contestación negativa que se le dio a un vecino en el que solicitaba colocar una rampa de acceso a la finca situada en la avenida de la Fora Brada número 101 que tiene gran discapacidad rogamos que se proceda de inmediato a dar una solución alternativa al perjudicado debido a sus problemas evidentes de acceso a la finca priorizando a nuestro entender la situación personal de dicho vecino gracias se acepta en los días de lluvia se producen filtraciones en el aparcamiento subterráneo que está situado debajo del colegio Calderón de la Barca por las basas de agua que se producen rogamos que se proceda de inmediato la reparación de dichas filtraciones no se acepta siguiente ruego en la calle Río Heredia del barrio de San Icasio tradicionalmente se suelen juntar un grupo de gente de vecinos que son mayores y se les queda escaso el único banco que ha instalado cerca de sus casas hemos adjuntado una imagen donde se puede observar el escaso espacio que tienen y rogamos que el ayuntamiento a petición de estos vecinos atienda el ruego y proceda a instalar otro banco adicional gracias siguiente ruego en el parque de la chopera había una fuente emblemática estilo gaudí que está en estado de abandono absoluto usándose actualmente de almacén donde se acumulan bolsas de basura es una verdadera pena ya que es una fuente de características en esta situación la tengan en este estado de abandono tan lamentable rogamos que el ayuntamiento de la gané proceda urgentemente de acondicionarla gracias no se acepta bien en la calle navarra número los números 10-12 hay un bache de grandes dimensiones y rogamos que se proceda a solventarlo no se acepta gracias pasamos a las reunidas podemos izquierda unida que son bastantes empiezas no sé quién la va a formular señor García empezamos como está en el guión el 426 en primer lugar en el parque del arroyo por el acceso desde la calle valdemoro hay una zona que está en muy mal estado y que no se puede circular ni con silla de rueda ni con carritos ni con nada rogamos al gobierno que repare este acceso para que sea accesible no se acepta el 427 instamos al gobierno local rogamos al gobierno local a instalar un elemento de separación entre el arenero y la pista del colegio Antonio Machado de Leganel Norte no se acepta es el mismo caso que decía la señora Benito esto es un centro educativo y le corresponde a la comunidad de Darío rogamos al gobierno local hacer un espacio a la asociación de consumidores y usuarios FACUA nos acepta rogamos al gobierno local que ponga en funcionamiento las fuertes ornamentales de la plaza alcalde José Manuel Mateo que con motivo de la pandemia se cerraron y que son utilizadas por vecinos y vecinas en los periodos de mucho calor para refrescarse acepta el ruego hemos recibido quejas de vecinas por la poca iluminación que hay en el paso peatonal bajo las vías del ferrocarril por la calle Polvoranca pedimos que se proceda a reforzar y mejorar el alumbrado del paso peatonal bajo la vía el mío también ahora vale pues nada que se proceda a reforzar y mejorar el alumbrado del paso peatonal bajo las vías del ferrocarril y la calle Polvoranca a ver en la plaza de la Inmaculada se encuentra la fuente de la sirena que lleva años sin mantenimiento y sin funcionar que pedimos que se proceda al mantenimiento y puesta en marcha de la fuente de la sirena en la plaza de la Inmaculada se acepta muchas de las vecinas y vecinos que son usuarios del parque de los frailes nos han hecho llegar sus quejas sobre la carencia de aseos públicos en dicho parque igualmente se nos ha trasladado la necesidad de que el Leganet debería contar con algún aseo público en diferentes puntos de la ciudad entonces rogamos que se instalen aseos públicos en el parque de los frailes y en otros parques igual que se instalen aseos públicos en puntos estratégicos de Leganet para las personas que pudieran necesitarlo y pudieran utilizarlo no se acepta la red es que me está dando la risa a ver la red además es que con el razonamiento de después la red de escuelas de Leganet nos ha mostrado su descontento por dejar de disponer del furgón del servicio en bici por las salidas que realizan en bicicleta a lo largo del curso con los alumnos y alumnas de su centro escolar este furgón junto con el buen hacer de la sección de educación vial disculpe señora Macías estamos en la ardeobras bueno estamos entonces lo que pedimos es que se realicen los trámites necesarios para que la red de escuelas de Leganet ya pero es que ahora no toca ese ruego es que estamos con los de obras en falta 445 y 446 luego cuando lleguemos a ese punto 445 en la plaza de Maculada muy concurrida por vecinas y vecinos las celosías de madera están muy deterioradas y destrozadas tanto como las de arriba como los respaldes de los bancos rogamos se proceda al arreglo de toda la celosía de la plaza la Inmaculada de manera urgente ya lo había visto esta delegación se acepta lo íbamos a hacer el 446 en la ciudad deportiva de la fortuna se encuentran dos pistas de vole y playa que están cerradas al público desde hace varios años por no tener la arena adecuada pedimos que se proceda al mantenimiento y puesta en marcha de las dos pistas y para para su acceso y disfrute de la ciudadanía no se acepta el ruego se están estudiando de las posibilidades en esas pistas no está el señor Muñoz ahora bueno vamos a falta bueno pasamos a los de Hacienda el ruego 490 duleg sí en nuestro grupo en nuestro municipio existe una bonificación en el IBI por aprovechamiento de energías renovables provenientes del sol o de otros sistemas como geotermia o aerotermia esta bonificación tiene solo una duración de dos años mientras que en otros municipios de alrededor como el de Getafe es de hasta 10 años rogamos que la próxima revisión de las ordenanzas fiscales con el fin de promocionar el autoconsumo se incremente en los años de bonificación por aprovechamiento de energías renovables gracias no se acepta pasamos a los de medio ambiente empezamos con los duleg los vecinos del barrio de Arroyo Culebro muestran su descontento por las condiciones en las que se encuentran los aparatos de calistenia del parque que está situado entre las calles Valdemoro y alcalde José Fernández Cuervo Sánchez que son utilizados por muchos de ellos durante todo el año además al ser de madera y estar en mal estado los usuarios han sufrido heridas últimamente rogamos que se proceda de inmediato a la colocación de nuevos elementos para poder practicar deporte al aire libre en el barrio discúlpeme discúlpeme que antes de contestar en mi comparecencia anterior he tenido una expresión yo creo que bastante desafortunada pido disculpas por ello se acepta el ruego 418 los vecinos del barrio de San Icasio muestran su descontento por las condiciones en las que se encuentra la plaza de Francisco Pérez a nuestro parecer ninguna plaza debería mostrarse en semejante estado pero menos aún la de alguien que tanto hizo por sus vecinos y por su barrio en los años que formó parte de la asociación de vecinos de dicho barrio incluso como presidente rogamos que se proceda de inmediato a condicionar dicha plaza gracias no se acepta el ruego en fin vecinos de Leganés Norte nos trasladan en el grupo a nuestro grupo municipal la asidua presencia de restos de botellones con cristales rotos restos de desperdicios y suciedad en la avenida Carmen Martín Gaité a la altura del número 57 rogamos que por motivo de seguridad y convivencia el Ayuntamiento de Leganés proceda a limpiar y a condicionar la zona y además preste más atención para evitar que se sigan sucediendo estos episodios no se acepta el ruego porque se limpia a diario el ruego de Partido Popular 450 sí vamos a ver es evidente la proliferación de palomas por toda la ciudad por todos los barrios y ya están apareciendo cada vez más palomas muertas rogamos que tomen las medidas necesarias para controlar esa proliferación gracias se acepta el ruego así el ruego de unidad Podemos y Izquierda Unida el 444 de las dos escuelas bueno pues como les decía antes les han quitado a las ecoescuelas el furgón que iba detrás porque si alguna niña o algún niño tenía un o se caía o tenía algún accidente lo recogía para no dejarlo solo y no tenía que quedarse otro 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 profesor con ellos entonces lo que rogamos es que se realicen los trámites para que la red de ecoescuelas de Leganés puedan volver a disponer de un furgón que daba cobertura a su salida para que si puedan volver a realizarlas sí está incorporado el nuevo pliego de condiciones de contrato en bici se acepta el ruego gracias bueno hay un ruego que tenía que haber formulado el señor Muñoz pero ha debido salir por algo urgente que es el 4996 en el que solicita convocar de manera inmediata la mesa de la vivienda señor Márquez se acepta el ruego vale hay una única pregunta de tipo oral dirigida a la concejaría de urbanismo industria patrimonial recursos humanos de 495 señora ministra sí nos pueden indicar en qué fecha está prevista que se publiquen las notas definitivas relativas al proceso para la de concurrencia para cobertura de dos plazas de cocinera y cuatro de ayudante de cocina en las escuelas infantiles de gestión directa del ayuntamiento de Leganés si en cuanto el tribunal no las haga llegar esas notas muchas gracias sin más asuntos que tratar se levanta la sesión